Esta canción, que fíjate que allá, catalán, fue allá en tu país donde se escuchó primero esta canción. Bueno, primero la escuchó la madre de mi hija, que no es la madre de mi hija, pero se llama Marjorie. González Rivera, hay que mencionarla, tiene un genio, ¿verdad? Hace 20 años, que ya no estamos juntos y ella todavía me domina, güey. Cuando estábamos casados, me costaba una cantidad de la economía, ahora me cuesta como cuatro veces más. Y a tu madre, que tú sabes el cuento, porque trabajamos juntos. ¿Me sigue la cámara para acá? Ella es Mariana. ¿No te gusta que te vean? Tienes un padre que se llama Pancho Cepo. ¿Quieren? Ahí te vieron más, ¿viste cómo se hace el plato? Entonces a la madre de ella, nosotros nos casamos. Yo fui a Cuba, un día la vi, me enamoré, estaba preciosa. Y dije, güey, esta mujer quiero estar con ella, me gusta. Y sucedió más allá de lo que pensaba yo. Un beso furtivo se convirtió en 10 años de matrimonio. Pero fui y me casé en Cuba. Yo vivía aquí ya, mexicano era y todo. No, todavía no era mexicano oficialmente. Regresé para acá. Por esas cosas migratorias y de sistemas políticos. No podía uno estar juntos. No habíamos tenido la luna de miel. Entonces yo escribí esta canción. Y estas son mis plegarias. Y se cumplen. Pregúntale a Bayron. Que estaba más loco que una cabra. Y apareció. Hice la canción a finales de un año. Y el 14 de febrero, el día del arquero de este, Cupido, no, San Valentín, que más o menos igual. Apareció por el aeropuerto aquí. Nos casamos. Y a los nueve veces, yo lo conté, nació Mariana. Pero el día de su cumpleaños, antes de venir por teléfono, le dije. ¿Qué está pasando con este mundo que no podemos tener luna de miel? Y le canté esta canción por teléfono. Porque tú me faltas, quiero darle al alma el consuelo que le falta. Porque el pensamiento no le gane al tiempo. Y sentir lo que me mata. Aunque estés adentro y este sentimiento se me antoje eterno. Esta lejanía duele cada día porque no te tengo. No tengo tu boca, no tengo tus ganas. Y por más que intento yo, ya no entiendo nada. Aunque estés adentro y este sentimiento se me antoje eterno. Esta lejanía duele cada día porque no te tengo. No tengo tu boca, no tengo tus ganas. Y por más que intento, ya no entiendo nada. De esta vida loca, 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 con su loca realidad. Que se ha vuelto loca, no se están volviendo locos. Por buscar otro lugar, pero le provoca este sufrimiento el mío. Y no me abandona porque a mí me toca. Esta vida loca, esta vida loca, delirante, güey, diría yo. Esta vida loca, 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 loca. Vida loca. Porque tú me faltas, yo extraño tus cosas. Vida loca, 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 loca como yo. Vida loca, vida loca, vida loca. Vida loca. Gracias Richard, técnico de sonido, que siempre me acompaña. Chimal, ¿no va a estar Chimal? Ya está ahí, en las luces. A esta banda, argentino, santiaguero cubano, habanero cubano. Y de Chilangolambia. Muchas gracias, como siempre. Gracias al festival, Droga Fest. Que tengan mucha vida y mucha salud. A todos ustedes. Que se metieron en este streaming. Un beso. A todo el equipo que participó en esto. Gracias Edgar, Roseraki y Alan. Todos. Un beso a todos, de verdad. Te lo hacen Chilong, Chilong. Si no es mexicano, un día se lo explico. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Chilong, ¿qué cosa? Dígalo. Esta vida loca. Esta vida loca. Pinta, pinta, pinta. Esta vida loca.